Mediante un nuevo sistema de óptica adaptativa, el telescopio Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral capturó imágenes precisas de Neptuno, así como de cúmulos de estrellas y otros objetos. Tomografía láser es el nombre de la técnica que el instrumento MUSE utiliza con el módulo de óptica adaptativa Galaxy. Ambas se usarán para corregir las turbulencias de la atmósfera a diferentes altitudes. A través de este método, los científicos tendrán imágenes más nítidas que las del telescopio espacial Hubble de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, desde la superficie de la Tierra en longitudes de onda visibles. Uno de los beneficios de este tipo de fotografías es que permitirá a los astrónomos estudiar las propiedades de los objetos astronómicos con mayor detalle. Los astrónomos estudiarán a detalle objetos como agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias distantes, chorros lanzados por estrellas jóvenes y analizarán cúmulos globulares, supernovas, planetas y sus satélites en el sistema solar. Notimex